Vamos a recibir a la sierra del Señor, pues te va a dar mi mesa con Dios, que es la que va a traer palabra de Dios. Así es, miren, miren, sígueme. Gloria a Dios. ¿El Señor es bendiga? Sí. Vamos a abrir nuestra biblia al libro de Juan. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 16. Amén, ¿está bien? Amén. Y la palabra del Señor dice así, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den frutos, un fruto que percute. Así el Padre les dará todo lo que tienen en los nombres. Amén. Y el Padre les dará todo lo que os amén, los unos a los dos. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa en este día, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Padre, en este momento, Señor. Nos presentamos antes, y Padre, para que tu palabra venga y haga en nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Señor, Señor, que tu palabra venga ya y sea, Señor, lo que haga el cambio que nosotros nos llevamos en nuestra vida, Señor. Le reconocemos que tu palabra tiene poder, activa y eficaz, Señor. Y así es que nos preparamos en este y de corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar acierto? Realmente es un privilegio nuestra salada, gracias a tu hijo. Y así es que doy las gracias por esta oportunidad. En esta tarde quisiera tratar el tema del titulado. Algo que el Señor, Jesús, en el tiempo que tuvo en la tierra, es algo que Él desarrolló, algo que Él hizo, y luego después es algo que Él mandó a sus discípulos y continuó a darse a los de Él. Y quisiera que entendamos un poquito mejor lo que significa ser un discípulo, y más, lo que significaba en el tiempo de Jesús ser un discípulo. Hay un dicho antiguo que decía que el fuego de tu maestro se cubra. Este era un dicho que se les decía a los discípulos de radinos, de maestros judíos, en aquella época, este dicho que el fuego de tu maestro se cubra, significaba que, si se les decía a un discípulo, significaba que llegues tú a ser como tu maestro. Que te cubra el polvo que significaba que tú llegues a ser a la plenitud lo que es tu maestro. Y cuando escuché este dicho, dije, y lo que significaba, dije, ¡qué hermoso! Porque nosotros, que van de nosotros, es llamado a ser un discípulo de Jesús, es un discípulo llamado a ser todo lo que Jesús es. ¿Verdad? Y el versículo que leímos nos dice que Jesús fuese lo que nos reforzó a nosotros. Y esto es algo muy importante, porque el quitarle es un poquito el trasfondo del discípulo en la época de Jesús. Y en aquellos tiempos se estudiaba la Torah, o sea, los libros de la ley. Y ese era el estudio que se le daban a los niños. Ellos necesitaban memorizarse esos libros. Y ellos necesitaban en la escuela a los chicos. Alrededor de los 10 años. Y lo que el trabajo de ellos era memorizarse esos libros. A la edad de los 10 años, los niños que mostraban tener o ser aptos en memorizar, entonces avanzaban al siguiente nivel. Y los niños que no, que tal vez no eran dándonos para memorizar, entonces ellos eran despedidos a que puedan aprender esto con su padre, que ellos tenían que aprender el oficio del hogar. O sea, asentadores, carpinteros, lo que sea. Ellos regresaban a sus casas a aprender ese oficio. Y los niños que continuaban, ellos continuaban más o menos como a los 15 años. Y ellos tenían que memorizarse el resto de las escrituras. Para los jóvenes que eran aptos para seguir aprendiendo, entonces ellos continuaban al siguiente nivel. Y los que no eran despedidos de nuevo a la casa de su padre, a volver a aprender el oficio del hogar. Pero para aquellos pocos que mostraban tener la inteligencia, la tendría y el seguimiento para aprender, entonces ellos podían buscarte los discípulos. En la época de Jesús, había varios maestros, varios caminos, y aún de diferentes, de diferentes que habíamos paiseado, de diferentes otras formas de estudio, cada maestro tenía en ellos su propia interpretación, entendimiento de lo que era la ley, cómo debía de aplicarse y cómo debía de verciarse. Entonces el joven que terminaba este segundo nivel, entonces él podía ir y buscar un radino al cual él quisiera ser. El propósito en el discipulado es llegar a ser como el maestro. Entonces estos jóvenes buscaban a alguien, cuando ellos encontraban un radino, conocían un radino tal vez de nombre, o ellos se le acercaban y le decían, quiero ser su discípulo. El maestro entonces les hacía tres preguntas, les hacía una pregunta sobre la ley, sobre los profetas, y otra sobre la traducción oral. Entonces si el joven contestaba de alguna manera, que hacía servir al maestro, que este joven tenía lo que se necesitaba para llegar a ser como él, lo aceptaba como su discípulo, y si no, era recatado y enviado a la red a su madre. El joven podía tratar, a ver si podía entrar con otro maestro, pero si no era aceptado, entonces sus años de estudio ya no le valían, tenía que regresar con su papá, y aprender lo que hizo de su padre. Entonces, el maestro aceptaba al joven, entonces ella decía, que mi cuerpo se cubra, y no le diría otras palabras, que llegues a ser como yo soy, que llegues a ser lo que yo soy. Entonces, entonces, esto, esto captó mi atención mucho, porque Jesús me decía, lo que estábamos de él, y ustedes no me corrieron a mí. Jesús hizo las cosas diferentes, a la su época, a su tiempo, a lo que era la tradición, la tradición decía, que un muchacho, un joven, estudiaba a ser discípulo, él iba y buscaba al maestro, y pedía que lo tomara como discípulo, pero Jesús hizo lo contrario, él fue y llamó, él fue y buscó discípulos. Si quieren, pueden ver como referencia, a los artículos 4, 6, 8, 12, así que Jesús hace el llamado, a sus primeros discípulos, aquí llaman a cuatro, a cuatro valores, entonces, esos valores eran pecadores. Esto nos deja saber, que ellos no eran, lo mejor de lo mejor. Ellos no eran, el mejor estudiado, porque si ellos hubieran sido, uno de los mejores, no estuvieran trabajando, en la oficina de verdad. No estuvieran trabajando, como pecadores. Y, entonces quiere decir, que ellos en algún nivel, sea de niño o de joven, fueron recalzados, para ser discípulos. Pero vemos aquí, que Jesús, él va y los busca, y los llama, y cuando los llama, ellos dejan todo en ese momento. Todo lo dejaron. ¿Por qué? Porque ellos han cambiado, el privilegio, de que un amigo, lo que un maestro, los llamara a ellos. Ellos no tuvieron que ir, buscar a alguien, sino que, que Jesús mismo vino, y los llamó, y les dijo, ven, tú sigues, y ellos entendiendo, el significado de eso, dejaron todos, y fingieron a Jesús. Los que estaban pescando, dejaron de pescar, y fingieron a Jesús. los que estaban remendando, las redes, desde el barco de su papá, dejaron las redes, dejaron al papá, y se fueron a pedir a Jesús. ¿Por qué? Porque ese discípulo, era, una de las cosas, uno de los oficios, mejores que tú podías tener. El, el pedir a un maestro, era una de las cosas, que, que todo joven, se nos decía más que, era algo de servicio, en la...